Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto X-Rocker Legend 2.1, silla gaming, color negro y azul peso del paquete, 21,16 kilos dimensiones del paquete, 49,0 x 70,0 x 57 vatios audio estéreo integrado en el reposacabezas con subwoofer montado en la parte trasera. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.